Si retomamos, los constituyentes habían dictado una ley de educación para la escuela pública. La verdad que esta ley que pretendían los constituyentes no se cumplió en los primeros años. Y esto es lo que se va a jactar en el menemismo, en la década del 90, porque después de 140 años más tarde, allá por el 1993, va a impulsar una nueva ley de educación, que era la ley federal de educación, que busca que no haya más escuelas públicas, que paradoja, porque se había pensado en la escuela pública, los constituyentes, y la primera ley que se va a promulgar después de 140 años, no piensa en la escuela pública. En los 90 se termina de consolidar, por debemos decir, la escuela privada, tiene un gran peso acá, se amplía el concepto de lo privado, como entendíamos previamente, que era de la gestión privada, sino que lo privado y lo público desaparece. En el neoliberalismo que reinaba, todo era escuela pública. Y uno tenía la libertad de elegir por cualquiera. Tiene que ver más con el consumo, uno elige, lo demás es un tema organizacional, no importa cómo esté organizado, o lo que hace el Estado o lo que hace un privado. Por eso es que cambia el concepto de lo privado. La desaparición de la escuela técnica, esta queda subordinada al mercado laboral, que se achica y se terceriza, eso es una característica de los 90. Se retoma la vieja línea, la educación para el trabajo debe limitarse para el empleo concreto. El neoliberalismo, digamos, toma que el trabajo es el empleo de un mercado flexible, dinámico, y por eso la Ley Federal de Educación lo va a aportar, esto lo va a anotar y lo va a aportar en los CBC, en los contenidos básicos comunes. Antes de los 80 era el currículum oculto, pero ahora después vino el currículum ausente. La escuela ya no enseña. Esto debe ser una paradoja, esto va a ser algo que se va a acentuar. El conocimiento que impartían era obsoleto, caduco y arcaico. Esa era una realidad que estaba pasando antes de la ley. Eso era cierto. La educación estaba fuera de foco o tenía un desfasaje. En física se llegaba a enseñar Isaac Newton, nunca se llegaba. El siglo XX apenas se llegaba. Nunca se hablaba de la Shoah, del holocausto, de las matanzas, del rol de la mujer. Eso no llegaba. Entonces sale la idea de actualizar los contenidos escolares y lo más cercano a lo científico, podemos decir. Y tenemos que hacer contenidos nuevos, se plantea el sistema educativo y político. Y esto va a estar en los CBC. Estos contenidos básicos comunes fueron eficaces. Podemos decir que sí, fueron eficaces porque actualizaron los contenidos en parámetros científicos. Eso fue muy interesante. En lengua y literatura, por ejemplo, ingresó el estudio de la lengua oral, que no existía. Lo mismo van a tener un problema ideológico. Desde el principio podemos decir, acá se va a discutir lo ideológico, porque la voz autorizada van a tener los científicos en el inicio. Luego, por una cuestión ideológica y práctica, va a ser modificada y bajo presión el protagonismo lo va a tener la Iglesia Católica. Se deja de lado de hablar de género, de familias, de la evolución de las especies, y donde los textos escolares, que van a volver a tener un protagonismo importante, pero un texto escolar muy marcado por el mercado de las editoriales y algún que otro negociado, va a reflejar esto. Consolidar un modelo tradicional. El libro queda liberado al mercado. El Estado se hace un costado. Antes de estar fuertemente presente, hoy se hace un costado. Ejemplo, en la dictadura, por ejemplo, con un ente de comisión de aprobación y prohibiciones de textos escolares, había un ente, en los 90 aparece el eslogan del Ministerio de Educación sin escuelas, por medio de las transferencias. Puede ser que las escuelas son transferidas en la década del 90. Sin Ministerio Nacional, o mejor dicho, sin Ministerio, porque es solo un rótulo, las provincias se van a hacer cargo, desde los consejos de educación que existían, o algunos que tenían ministerio, hicieron lo que pudieron, con lo que tenían a mano. Algunas provincias tenían cuadros técnicos y recursos para encargar la reforma, y otras no tenían nada. El Banco Mundial, digamos, empieza a participar de otra forma, a través de organismos, como lo hacen actualmente en el RAN, digamos, como hacen actualmente. Hay organismos como el de Education Finance Watch, Banco Mundial Monitoring, Global Education Monitoring, Banco Mundial y la UNESCO, van a tener estos organismos, entre otros, para, digamos, financiar. Y también tienen rankings educativos, una cuestión estadística, para ver en qué ranking estamos nosotros. Menem se va del poder, digamos, en el 99, en este contexto, digamos, político del menemismo. Gana la alianza con el Arrúa de Chacho Álvarez, esto va del 99 al 2001, y no hay muchos cambios. La verdad que no es que la alianza va a generar... Hay un poco de esperanza, pero el cambio no se produce. Las escuelas, que ya en los 90 se había vendiendo, acentuando, se profundiza, la escuela se convierte en un comedor, un gran comedor. Hay una gran desocupación en la sociedad, los roles han cambiado, las madres, las jefas de hogar, están trabajando, por lo general muchas son empleadas domésticas, en esta lógica de trabajo precarizado, y los padres sin trabajo quedan en los hogares a cargo de los niños en las escuelas. Eso se lo va a notar mucho en los 90, digamos, y ahí nace el concepto del comedor, de escuela comedor, ¿no? Como una escuela como un centro de enseñanza y aprendizaje. Van a encontrar en la salida o buscando la comida a los papás. Hay un gran cambio en la trama social y económica en la familia. Los cambios de roles en la escuela técnica también se desdibujan. No hay un proyecto industrial, tampoco sirve tener una escuela técnica. La escuela, sin embargo, va a ser el último refugio del colectivo o de lo comunitario, por cómo decir, de lo colectivo no como colectivo sin sí, sino como de lo colectivo entre todos, y funciona con la insistencia de maestros y profesores que resisten en esa trinchera. El último bastión, digamos, sintetizando, fue un horror vivir esos tiempos. La marcha blanca marca un inicio y ahora vamos a ver un video del mismo. Y después la carpa blanca de los 90 es el mayor símbolo de resistencia al menemismo, a estos tiempos de la década del 90. Lo importante de este paro son las reivindicaciones del docente. Principalmente para la escuela, contamos con los medios, los mínimos medios para dar clases. O sea, uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente y de nuestros alumnos, que están en las condiciones peores dando clases. Mire, yo estoy de acuerdo que los maestros luchen por un salario justo, pero también yo como madre de los chicos en edad escolar estoy muy disgustada porque mis hijos están perdiendo un año escolar. Me parece que está bien, porque si no, no van a conseguir aumentos de suelda. Por supuesto, si tiene razón. Lo pueden vivir con la guita de gana. Yo he ido acá desde los cuatro puntos cardinales del país para que el gobierno, el país, sepa que el docente es un trabajador. Somos los trabajadores de la tiza. Es la responsabilidad de todos, no de nosotros únicamente tener un sueldo digno. Nosotras aportamos a la casa. Con nuestro salario se come ya en casa. Pero además queremos tener espacio para pasar entre los bancos de los chicos. Y con 40 alumnos no se puede pasar. 40 a la mañana, 40 a la tarde son 80. ¿Te imaginan las neuronas de la maestra cómo están? Y las varices de la maestra cómo están. Y los chicos cómo están. Fijate que a la carga socioeconómica que reciben de parte de la casa porque el padre está mal. Tienen que encontrar una maestra mejor. Y encuentran una maestra con una carga también. Entonces, ¿los chicos cuándo? ¿Cuándo los chicos en este mundo? ¿Cuándo los chicos en la Argentina? ¿Cuándo los chicos en la Argentina? Pero en realidad debe destacarse que durante la dictadura militar el gobierno de la dictadura toma un papel fuerte respecto a la educación imponiendo contenidos profundamente conservadores, imponiendo una disciplina tremenda y llevando a la represión adentro de las escuelas que es el hecho más significativo de la dictadura. Durante los años 90 se promulgó un sistema de normas que continuaba las reformas impulsadas por la dictadura a partir de 1976. Se impuso la lógica de mercado. En 1992 se dictó la Ley 24.049 de Transferencia de Servicios Educativos. Esta ley pasó todas las escuelas de enseñanza media y superior del Estado Nacional a la provincia en que se encontraban. En los años siguientes la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior moldearon un nuevo régimen por el cual la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. La Ley Federal de Educación 24.195 ordenó el sistema educativo de la siguiente manera. Se amplió la obligatoriedad a 10 años y se dividió el sistema en 5 niveles. El nivel inicial de los 3 a los 5 años la educación general básica conocida como EGB que era un ciclo de 9 años el polimodal posterior al cumplimiento del EGB con una duración de 3 años como mínimo la educación superior para la formación profesional y académica de grado y por último la educación cuaternaria para la capacitación especializada de profesionales. El modelo neoliberal desmembró la estructura de la educación nacional. El histórico sistema unificado dio paso a un régimen de 24 administraciones sin criterio común lo que significó un aumento de la desigualdad educativa. El Estado Nacional ya no se hizo responsable de los resultados educativos y se puso el peso del rendimiento escolar sobre las propias escuelas los docentes y los alumnos. En un contexto también del menemismo algo hace algo muy interesante y maléfico podemos decir la red ferroviaria es desarmada desaparece en la red del ferrocarril para dar pie que toda la mercadería vaya en marcha por camiones hasta que hay un gran acuerdo entre el sindicato de camioneros con el gobierno también la fuerte presencia de organismos internacionales que consolidan una política educativa afín al mercado acá se se habla mucho de los planes de desarrollo los famosos planes de desarrollo que se quisieron implementar y que se implementaron en algunos lugares de esta política educativa de la ley federal se van a transformar las prácticas pedagógicas y entonces nos vamos a encontrar con un panorama bastante complejo y que todavía seguimos padeciendo algunas cuestiones del golpe que se le dio al sistema educativo en la época del menemismo precisamente con el neoliberalismo y el último tiempo de la alianza esos poquitos años que estuvo la alianza con De la Ruga que tampoco hubo grandes cambios en temas educativos bueno ahora miramos otro video que tiene que ver con respecto a esto de cómo se fue configurando la ley federal de educación esa ley española mal copiada que a algún trasnochado se le ocurrió pero fue inteligentemente aplicada acá con el aval del gobierno peronista menemista de la década del 90 y avalada por incluso muchos sectores de la sociedad especialmente también la iglesia gran aliado en cierta parte algunos sindicatos en cierta parte gran parte del poder económico en la Argentina va a avalar porque de cierta forma era la continuidad de las leyes de la dictadura pero desde el punto de vista más bien no tan conservador sino desde el punto de vista más económico digamos se va a incrementar esta ley es la última estocada de la ley con la presencia de los posturados de la dictadura una cosa muy extraña siendo que Carlos Menem estuvo preso en la dictadura pero bueno nos vamos a encontrar con el ministro de economía que va a ser Cavallo que fue uno de los principales colaboradores de Martínez de Hoz en la década de la dictadura educativo por parte del Estado Nacional es prioritaria y se atenderá con los recursos que determinen los presupuestos nacional provinciales y municipales la inversión pública será duplicada gradualmente y como mínimo a razón del 20% se financiará con impuestos directos de asignación específica aplicados a los sectores de mayor capacidad contributiva el Estado Nacional y las provincias formalizarán un pacto federal educativo el Poder Nacional financiará total o parcialmente programas especiales de desarrollo educativo que encaren las diversas jurisdicciones con la finalidad de solucionar emergencias educativas compensar desequilibrios educativos regionales enfrentar situaciones de marginalidad o poner en práctica experiencias educativas de interés nacional con fondos que a tal fin le asigne anualmente el presupuesto en esta ley no se contempla la educación rural educación bilingüe educación a distancia y educación con medios de comunicación